de las zonas con mayor actividad de Caracas, ya no se esconden pues la necesidad impera. Las bolsas de desechos que sacan de los edificios, restaurantes y supermercados se han convertido en el botín más preciado. La gente votan comidas, si votan, este, si conseguimos que si prendita, que si los bolsitos, ropa, si estudio, ahorita vengo de Misión Robinson y después de aquí ya hay que salgo ahí, me pongo la basura. Bueno, ahorita bueno, lo que se pueda, pa, lo que se pueda. Entonces, ¿qué días, amigo? A vez en cuando. ¿Y lo has tenido que hacer por la necesidad? No se llama nada, listo, está todo. El territorio está dividido y como en un campo de batalla, se tejen estrategias de defensa y de ataque. El objetivo es lograr restos de comida o de cualquier material o objeto que sirva para venderlo y obtener dinero para sobrevivir. Encontré unas arepas, unos cables, unos zapatos de cuero que lo voy a convertir en artesanía y unos cuchillos. Pero hay un conjunto de estrategias que la población está desarrollando, muchas de ellas al margen de la legalidad, para poder hacerse de los nutrientes básicos, sobre todo en el caso de los niños. Yo he visto familias completas, padres, padres, hijos, que buscan en la basura, se dividen las zonas de la ciudad para buscar la basura y con eso logran. Pero eso es altamente peligroso. En estos días salió una noticia, no sé si la vieron, de una niña que murió por comer yuca amarga. La encontró en la basura y murió. Hoy murió una niña, ayer murió una niña de hambre. Es decir, hay todo un conjunto de situaciones tan dramáticas que realmente el tema de la nutrición se ha convertido en uno de los problemas más serios en Venezuela en este momento. A las personas más necesitadas en Caracas no les interesa la calidad nutricional de lo que comen, solo les importa calmar el hambre. Actualmente se han dado a conocer estudios como el de Cáritas de Venezuela, que revela la grave situación nutricional que se vive en el país. Janet Márquez, directora de la organización destacó que hay niños que pudieran morir hoy. Estamos hablando de la vida de los niños. La desnutrición aguda nos está diciendo que hay niños que pueden morir hoy, si no se les da la atención. Diciendo que hay niños que si se une el tema alimentario con el tema de salud, con el tema de un virus, con el llegar zika, tiene más probabilidades de muerte. En el estudio se tallaron y midieron 808 infantes de 18 parroquias en el Zulia, Miranda, Vargas y en el distrito capital. Y se determinó que el 25% presenta desnutrición aguda y el 38% riesgo de desnutrición. El estudio de Cáritas también reveló lo que están haciendo las familias para sobrevivir. Pues están dejando de comer a los adultos, no le están dando de comer a los ancianos, están vendiendo activos que pueden hacer que traerán ingresos a la familia con una máquina de coser, como las brochas para pintar. Eso implica que la gente no va a tener ingresos en el futuro y se va a complicar más la situación. El desmembramiento de la familia se confirma en la calle. Mis hijos están con una amiga, uno está enregado pues, porque no los puedo tener, porque qué ejemplo le voy a dar yo estando en la calle también, tengo problemas de droga, vamos a estar claro. Las frutas de la temporada, el año pasado el mango y en la actualidad la mandarina, que se consigue a bajo costo, sirven para mitigar el hambre. Más se vende ahorita, igual que la temporada del mango, es igualito, esto es lo que más se vende ahorita, y ahorita cuando venga el mango más se vende todavía, porque ese es el que más te ha hambre aquí en Venezuela, eso es lo que más se vende, eso es lo que más todo. Plátano, yuca y pan, cuando se encuentran, son otras de las alternativas en la comida del caraqueño, por eso invierten horas en largas colas a las puertas de las panaderías. ¿Usted cuánto tiempo estuvo en la cola? Hora y media. ¿Y ahora qué va a hacer si le encontró pan aquí? Voy a comer yuca con plátano, será, porque imagínense ustedes, es una burla con el país que tiene este gobierno. Una hora señora, eso no puede ser, eso no puede ser, y ahora que le digan a uno que que se acabó el pan, no vale, eso no puede ser. 45 minutos. ¿Y usted qué tanto compra pan en la semana? Dos veces a la semana. ¿Está comiendo más pan que otras cosas, porque es más económico? No, como pan y arepa. Alimentos como el huevo, la leche, proteínas y vegetales están casi nulos de nuestra dieta, eso implica que estos niños no van a tener posibilidades de volverse a incorporar integralmente, porque necesitan una dieta balanceada. Están incorporando a la dieta otros alimentos que no tenían antes, como comer todo el día plátano, comer nada más mango. Entonces, claro, la gente lo que nos está diciendo es que no solamente el desabastecimiento, sino en este momento la inflación no les permite tener las tres comidas. La desnutrición coloca al individuo en una posición más débil ante las enfermedades reemergentes en Venezuela, explicó el profesor Jorge Díaz Polanco, del Observatorio Venezolano de Salud. Fíjese, una enfermedad tan controlable como es el sarampión, que depende mucho de la cobertura de la vacunación que se tenga, puede causar la muerte en niños desnutridos, directamente, y en adultos desnutridos, si es que no lo han sufrido el sarampión. De manera que el otro tema que está vinculado mucho a los problemas nutricionales es la tuberculosis. En Cáritas, de Venezuela, consideran que aún hay tiempo para que en el país se adopten políticas públicas que ayuden a mejorar el índice nutricional. En una primera fase mencionan el reforzamiento del programa de entrega de bolsas de comida CLAP, la distribución del lactobisoy y otros complementos de la dieta, y suministro de agua potable. Nosotros estamos dando un alimento a los niños que no sabemos si cuando llega a casa ese alimento es tomado por toda la familia, porque todos tienen hambre. Entonces hay que mejorar la familia y lo mejor la bolsa de CLAP pudiera hacerlo, si se entrega regularmente. En el Observatorio Venezolano de Salud consideran que es importante que las agencias internacionales como la FAO den a conocer al mundo la verdad sobre la situación de Venezuela. Yo creo que las agencias internacionales en nuestro caso han sido cómplices de esta situación, y así lo he denunciado en numerosas oportunidades en que me ha tocado hacer alguna declaración, porque no es posible que la Organización Panamericana de la Salud, que la FAO, que el PNUD, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuyan a disfrazar y a presentar una imagen de este país que no es real. Ante la emergencia es importante que el gobierno otorgue los permisos para que la ayuda internacional llegue al país. No solo se trata de alimentos ni medicinas, sino de vitaminas, pues la resistencia de mujeres en estado de gestación desnutridas es creciente. La barra que salió más alta de desnutrición son los niños de 3 y 6 años, y 6 meses, perdón, son los niños que están empezando a vivir. Eso significa que vienen de madres desnutridas. Los índices de desnutrición que se detectan en algunas zonas del país entran en el rango de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como crisis. El riesgo en las calles de Caracas, ante la falta de una acción gubernamental efectiva, potencia la inseguridad y la indiferencia de la población. Jeanette González para BPI TV Venezolanos por la información.